Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos al segundo vídeo del día de GTA V Online Yo hoy os traigo el segundo truco, como digo, y os voy a enseñar a cómo cambiaros el aspecto de vuestro personaje Porque, bueno, a lo mejor os habéis arrepentido y queríais ser de otra manera, queríais ser una mujer o queríais ser... Yo que sé que queríais ser, a lo mejor queríais tener menos edad o más edad o cualquier cosa Hoy chicos os voy a enseñar a cómo poderos cambiar de aspecto como si del primer día se tratase sin perder ninguna de vuestras facultades Ni vuestra casa, ni vuestro coche, ni vuestro dinero, absolutamente nada Simplemente hay una forma de engañar al juego para que os permita cambiaros las propiedades Os dirá que solamente lo podéis hacer una vez, sin embargo, si repetís el truco una y otra vez Os recomiendo que lo vayáis pasando poco a poco, varias veces, lo podéis repetir todas las veces que queráis Así que chicos, vamos para allá, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a cambiar personaje en el menú de pausa En la parte de online, en la pestaña de online, madre mía que me trabo Y simplemente os va a cargar la página de selección de personaje, ¿de acuerdo? Entonces os tenéis que ir a una que tengáis libre, si no la tenéis libre pues podéis borrarla en Playstation 3 es con el cuadrado, ¿vale? Y os creáis un nuevo personaje sin modificar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo que os salga simplemente le dais a guardar y continuar, a mí me ha salido una mujer que en principio era calva Pero luego le ha crecido el pelo rápidamente Y le ponéis cualquier nombre, yo en este caso pues tenía pensado ponerle pop Pero bueno, como es una chica voy a ponerle girl, ¿vale? Girl, chica en inglés, así que ahí se queda Y simplemente, bueno, aprovechamos y le damos ahí al confirmar que no queremos el tutorial Porque ya lo hemos visto, ya lo hemos pasado y sería algo absurdo, ¿vale? Entonces en el momento en el que se cargue lo que es la nueva, la nueva, por decirlo así El nuevo perfil del modo multijugador Simplemente le volvemos a dar al modo a este, perdón, a cambiar personaje, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo esto varias veces porque al final vamos a volver loco al juego Le damos a cambiar personaje y vamos a elegir al personaje original Al nuestro, al de toda la vida, vaya, al bueno Y vamos a ver cómo vamos a empezar a volver loco al juego Y en el momento que vuelva a cargar nuestro personaje Vamos a darle otra vez a que cargue el personaje El de la chica este que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Y veréis cómo, aquí la puñetera nube de Rockstar que tarda mil años en pasar Me está troleando Veréis cómo cuando le vayamos a volver a dar otra vez a la chica que acabamos de crear Nos va a decir que podemos modificar las propiedades de nuestro personaje, ¿de acuerdo? Vamos aquí otra vez a elegir, a cambiar de personaje Vuelve la nube de Rockstar por ahí arriba Le damos otra vez a la chica, que es el número 2, a Girl Que se llama Girl, vaya nombre más original Y aquí nos va a decir, veréis ahora, nos va a mandar un mensajito Decir, ¿puedes modificar el aspecto de tu personaje? ¿Quieres hacerlo? Y en este momento lo que vamos a hacer es simplemente Vamos a cerrar sesión, ¿de acuerdo? Nos tenemos que ir, en el caso de Playstation 3 Nos tenemos que ir a PSN Le damos al triángulo y cerramos sesión En el caso de Xbox es bastante más sencillo lo de cerrar sesión Y en el momento que cerremos sesión Y volvamos al juego Lo que nos va a decir que hemos perdido la conexión Y que nos va a volver, nos va a llevar al modo offline ¿De acuerdo? Al modo campaña Ahí lo estás viendo, nos sale el mensaje de alerta este Y simplemente nos va a llevar al modo offline En el momento en el que nos cargue ya el modo offline Le volvemos a dar al modo online Iniciamos sesión Yo aquí voy a ponerlo rápido Porque es un poco rollo, vaya Que está mostrando todo el rato el inicio de la sesión Y le damos otra vez a elegir personaje Y en el momento que elijamos nuestro personaje De acuerdo, vamos a elegir nuestro personaje Vamos a ver que nos va a aparecer el mensaje Que nos apareció hace un momento Antes de cerrar sesión Que nos dice ¿Quieres modificar el aspecto del personaje? Esta será la única oportunidad que tengas de hacerlo Pues bueno chicos, aceptamos Y lo que podemos hacer es cambiar las propiedades De nuestro personaje, nuestro personaje principal Sin perder absolutamente nada Nada de... Ni, 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 digamos Ni lo que decían Ni nuestros coches, ni nuestro dinero Ni nada, nada Yo no lo voy a cambiar Madre mía, que feo estoy sin gafas Estoy acostumbrado a verme con gafas Y ahora mismo me veo feísimo Con las gafas quitadas Madre mía Yo no lo voy a hacer porque estoy muy contento Con mi... Ahí está mi plan rapero Estoy aquí viendo que se puede cambiar Pero no voy a cambiar nada Porque me gusta el aspecto que tengo yo Pero simplemente chicos Aquí vamos, lo podéis hacer Y nada, espero que os haya gustado Le botéis si os ha gustado el vídeo Dejad cualquier comentario con cualquier duda Suscribiros si sois nuevos Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!